Puercos, chanchos comiendo moringa de dos meses de edad, ya destetados, se empiezan a quedar con moringa, les encanta la moringa, disfrutan de la moringa y después uno se come los chanchitos a los 5 meses y son deliciosos, ya salen adobados, se le echa moringa y leucaena, las gallinas también comen moringa, les sale un chanchito de los meses con la moringa.